hola a todos bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta de yogur griego una receta que con tan sólo cuatro ingredientes tenemos un postre una tarta para cualquier tipo de celebración en un abrir y cerrar de ojos queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar añadiendo un kilo de yogur griego en un bol a continuación vamos a añadir 200 gramos de azúcar ahora viene la parte de los huevos vamos a añadir 6 huevos y los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes a continuación vamos a añadir 80 gramos de maicena también conocida como fécula de maíz le añadimos toda porque es importante el que caiga todo y ahora viene una parte opcional es darle un toquecito de sabor que para mí le va ideal es el añadirle la ralladura de un limón que perfectamente si queréis la podéis cambiar por la ralladura de una naranja ahora tan fácil como mezclar muy bien hasta que veamos que no tenemos ningún grumo y cuando esta parte ya la tenemos voy a limpiar con una paleta todas las paredes del bol así para aprovechar esa maicena como decía al principio terminamos de mezclar y este paso le tenemos ahora vamos a por el molde mira vamos a hacer nuestra tarta en un molde de 22 centímetros ahora vamos a coger papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado lo vamos a humedecer bien le llevamos al grifo mojamos y una vez ya lo tenemos bien mojado arrugamos sin ningún miedo cuanto más arrugado esté el papel mucho más fácil lo va a ser el forrar luego el molde entonces forramos el molde y cuando ya le tenemos forrado añadimos nuestra mezcla habéis visto ya hemos terminado con esta receta y esta receta va dedicada a todos vosotros ya que la semana pasada la hicimos en una freidora de aire y me dijisteis cómo quedaría en esta esta tarta en horno pues entonces como vuestros deseos son órdenes para mí aquí la tenemos ahora una vez ya la tenemos nos la llevamos al horno horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a una hora aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirar la nuestra ha estado en total 50 minutos ya habéis notado que tiembla un poquito si la pinchamos ahora mismo o el palillo saldría mojado pero le vamos a dejar que enfríe por completo y una vez va enfriando va a coger más más textura se va a solidificar aún más y estáis viendo que según vamos enseñando cómo ha quedado según ha salido del horno va bajando una vez ya la tenemos completamente fría mirar la diferencia de cómo salió en el horno que yo le he dejado enfriar durante toda una noche a luego dejarla enfriar por completo pero ahora el bocado la textura eso es vamos una delicatessen es una delicia mirar qué maravilla mirar qué corte qué bocado qué sabor impresionante y que hemos tardado con tan sólo cuatro ingredientes y la parte opcional si queréis añadírsela tenemos un postre una tarta para cumpleaños para cualquier tipo de celebración de 10 el postre ideal para terminar con broche de oro tanto una comida como una cena una receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias